¡Adriana Navarro! ¿Y tú tienes dudas? En los momentos más oportunos me llaman y me dicen ¿Qué hago, Adriana? ¿Qué hago yo? ¡Espera que investigo! Y yo me dice ¡Espera que me gusta el mundo y te aviso! El doctor está interrumpiendo a la pobre... No, Mariana, que tiene derecho a su vida sexual Sobre todo, ¿sabes qué? La llamé y hay un tema que me tiene muy preocupado ¿Cuál? La masturbación, Mariana Sí, la otra vez hablamos de eso y me quedó... ¿Viste el chico que había muerto porque se había masturbado 42 veces? Me quedé entramado, Mariana Pero el tema de hoy... ¿Te quedaste entramado? Sí, pero no 42 veces Y es saludable, según los dos veces Disfruta, disfruta Pero hoy, el tema de hoy es la pornografía Porque hay un acelerado consumo de pornografía A nivel mundial, especialmente en el Internet ¿Es bueno o es malo? Bueno, primero decir que sí Que es increíble el tema de la pornografía Los billones, no decimos millones, billones Que genera ahí a nivel Internet Ya ni te cuento Cada 39 minutos está creando un video pornográfico nuevo Cada segundo más de 3 millones de personas ¿Más en Estados Unidos que en otros países? Sí, Estados Unidos es el 89% por así decirlo No sé tu investigación, pero yo pienso que la represión sexual Y allá en Europa dicen que los americanos somos puritanos Entonces, por eso hay más pornografía Porque hay menos libertad sexual Por supuesto, acuérdate que siempre cuando está reprimiendo a una persona Lo que genera es que esa persona esté buscando por otros lados Pero también pasa, no sé si la gente cuando tú estuviste ahí También está causando mucho ¿Que estuve ya dónde? Digo, investigando Ya siempre investiga Causa mucho morbo hoy en día La gente también Le encanta grabarse Y le encanta subirlo a la Internet No, no, y todavía hay más Todavía hay más No solamente es el grabarse y el grabarse con la pareja Sino el hecho de tener sexo a través de Internet Con tu pareja si está en otro sitio O con amigos Skype Ahora está de moda para el sexo De moda Y la gente que tiene hijos y demás ¿Eso es saludable? Que tenga una película pornográfica Yo he visto personas Yo he visto personas en los sex-up que van con niños aquí en las películas Hombre, es que eso hay que diferenciarlo A los niños siempre hay que dejarlos aparte de todo esto Porque ellos no están preparados Y menos para el tema de la pornografía Pero yo siempre digo que la pareja son los que tienen que poner las reglas en su relación Si a la pareja le gusta a los dos Y ven una película pornográfica Y lo están disfrutando Y eso les sirve para que su relación sexual sea todavía mejor Pues adelante Eso no tiene nada de malo Claro que no Las películas porno Las películas porno es como un sexo seguro Es lindo ver ese tipo de O sea, es el sexo, la fantasía Pero ¿por qué seguro? ¿Por qué seguro? Claro Mari Porque el sexo seguro No, lo que te O sea, te alimenta la imaginación Y quizás Pero seguro No te contagias de nada por ver una porno Pero seguro no ¿Cómo no? Hijo no vas a tener por mirar una porno No te lo vas a hacer seguro A ver, a ver, yo me entiendo una cosa A mí me parece que si tú tienes que estar utilizando estímulos visuales Es que no estás excitada con tu pareja No, pero no tiene nada que darlo Puede tener juegos sexuales, fantasía y demás A mí la pornografía hardcore, que es la que tiene penetración Sinceramente no me gusta Pero hay diferentes tipos de pornografía también Imagínate, hay también pornografía infantil Que eso está prohibido Y genera tres millones de dólares al año Imagínate la gente que recurre a ella Y eso es terrible Eso es terrible Y es ilegal Pero luego hay otros tipos de pornografía También hay películas eróticas Entonces depende de cada quien Si a ti te gusta y lo disfrutas ¿La película erótica es pornografía? No, es diferente Una cosa es el erotismo y otra cosa es la pornografía Yo lo único que estoy desacuerdo con la pornografía La pornografía es donde está la penetración Donde se ve todo muy claro A mí lo único que me gusta de la pornografía Es que cada dos por tres Tengo que comprar un antivirus para la computadora, Mari Porque me la llena de virus horrible Me pasa igual que a unos camarones Depende de que tu computadora tienes Si tienes más Pero si es cierto Cuidado Me la llena de virus Totalmente Pero por ejemplo Hay un caso ahora que me encantó Todos saben que se casó Kim Kardashian La guanaviesta de los reality Le costó 18 millones de dólares la boda Pero ¿saben cuánto dinero generó en el mismo horario Su video porno en la internet? 30 millones de dólares ganó Por el video porno Y 18 por la boda ¿Por qué la gente se va para el porno Y no para la boda? Hombre, pero es que imagínate La gente le gusta el sexo Le gusta todo el morbo Pero la gente que le gusta el sexo Encuentra una pareja Y tiene buen sexo La gente que mira pornografía Por lo menos la gente que yo conozco Son usualmente que tienen vidas sexuales deficientes ¿Puede pasar? No hay reglas Para el tema del sexo no hay reglas Yo conozco personas como dices tú Que a lo mejor no tienen el suficiente sexo Buen sexo en su casa Y recurren a la pornografía individualmente Porque no tienen estimulación sexual Para satisfacerse Pero hay parejas que a los dos les gusta Las ven, lo disfrutan Y lo incorporan Y no tienen nada de malo Te digo, al final eso queda dentro de la casa Y cada quien que disfrute Yo digo que tienen que disfrutar ¿Qué pasa? Que si estás viendo pornografía De un hombre con dos mujeres Y el hombre le gusta Y la mujer se siente incómoda Y le estás pidiendo a otra mujer Y bueno, ahí ya es donde dice A su momento Respeta mi punto de vista Yo he escuchado decir Que últimamente El ver pornografía Con swingers Con dos, con tres Con fantasías Con tu propio sexo Muchas veces ha ayudado A que esa persona salga del clóset Porque se da cuenta Que se excita más con su propio sexo Entonces rompe una relación Yo lo que no estoy de acuerdo Es que hay muchas parejas Sobre todo los hombres Que les gusta Y no lo dicen Al contrario Si te gusta Que le gusta ver películas Y no te lo dicen a su pareja O sea, la pareja Tiene que tener confianza Si te gusta y te sientes bien Mira, ¿sabes qué? Vamos a verlo Pero no tienes por qué Hay parejas que se ocultan Y están escondidas Y las están viendo Ese es un buen punto Lo que estáis viendo Y pasa muchísimo Es muy común Que lo hacen de una manera oculta Y los dos por ambos lados Y sin embargo Lo puedes hablar y decir Oye, me gusta ver películas pornográficas Pero Adrián Además Adrián tengo una pregunta ¿Qué pasa cuando Por ejemplo Uno mira una película porno Con su pareja Y están los dos en acuerdo Y de pronto El tipo le empieza a gustar más El tipo que está en la porno Que la chica Y empieza a decir Bueno, ¿sabes qué? ¿Se puede salir del clóset Culpa de una porno? Bueno, se puede salir del clóset Por culpa de muchas cosas Exactamente No quiere decir Que sea con la película Luego a lo mejor Pero quiere decir Que realmente eras homosexual Entonces para empezar Y si eres homosexual Y estás con una pareja heterosexual Es mejor que salgas del clóset Lo más pronto posible Pero también En una pareja Acaben de todo Pero te puede pasar también Y hay muchas personas Que están muy a gusto Con su pareja Y en un momento dado Pueden estar fantaseando Es que la mente Es muy amplia Y la gente se calla Pero la gente fantasea Con hombres A veces también fantasea Con mujeres Con dos mujeres a la vez O sea, es la libertad Que tú tengas Con tu pareja decírselo Y la importancia Es que entre los dos Estén de acuerdo Y si los dos Estén de acuerdo Está bien En mi forma de pensar A mí me gustan más Las películas eróticas O las películas sensuales Y me gusta excitarme Con la pareja No necesariamente Con algo Que está en una pantalla Pero bueno Cada uno con su tiempo Pero ya sabemos Que la pornografía Hace mucho dinero Así que yo Ya que estoy acá Y Sandra ¿Tú tienes algo que hacer El fin de semana? Bueno, yo hasta ahora Oye, ¿qué te parece? Yo tengo una Camarita de gel Y la llevamos al otro ascenso Que nos va a ver ya Que ya sabe cómo Yo creo que habrá Una persona Que estará en desacuerdo Con eso Cuando vea el billete Mari se va a olvidar Pero tú sabes Esa mujer Que sí tiene una fantasía Contigo Regla con base Acuérdate Mi morenaza Tu morenaza La que se va a encontrar El punto H ¿Te acuerdas? Sí, el efecto Me escucho Es cómico El día de ahí Como No 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 ¡Gracias!